Am I stuck in the dream forever more Wake me up cause I need to move on Like I owe the best every hope that I'm... Hello friends, how are you? I hope they're good And I love the ball Let's see how we put it Today we're going to do a надs ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está nuestro piñal navideño! ¿Se van a usar pistolas de silicón como esta? Solo es con la ayuda de un adulto. ¡Pinguitos! ¿Ustedes le pusieron su árbol de Navidad? ¿Ustedes les gustan decorar sus casas? ¡Déjenme las respuestas en la cajita de los comentarios! Estamos poniendo la serie ahí de Noguitos. Hasta ahí ya alcanzo. ¡Suscríbete! ¡Ay, ya sí, amiguitos! ¡Wiii! ¡Oiga, amiguitos! ¡Es muy bonito poder nacerle! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Así ya quedó correcta la espalda. Gracias. Miren, así se ponen las cosas. ¡Adiós y felices fiestas! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós ¡Eh, viva! Aquí estoy